¿Dónde está Colombia? ¿Por aquí? ¡Cuba! Somos muchos por hacer una bulla ¡Curozado! Vamos a todo el mundo a decir Así nomás ¡Pajé ya, pajé ya! Everybody pero para lo dice ya ¡Pajé ya, pajé ya! Que lo digan la gente por allá y a la y dice ya ¡Pajé ya, pajé ya! Y si me vengo a ir, me diré ¿Pajá, pajé ya? A traer el ciclo que no sabe dónde se va a pasar ¡Pajá, pajé ya! Y dice que voy a bailar y voy a bailar el ciclo ¡Pajé ya, pajé ya, pajé ya, pajé ya, pajé ya! ¿Cómo dice? ¡Pajá, pajé ya, pajé ya, pajé ya, pajé ya! ¿Cómo dice? ¡Pajá, pajé ya, pajé ya! ¡Pajá, pajé ya, pajé ya! ¡Pajá, pajé ya, pajé ya, pajé ya, pajé ya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! empieza esto, para que ya lo toque es el cine, lo vamos a hacer ahora yo lo voy a preguntar a ustedes se vuelven a decir a a más paredes, a más paredes, a más paredes, por lo que no lo quiera, lo tienen que hacer todos ustedes, ok? síganlo síganlo quiso así a izquierda arriba en el pecho adelante ¡Azúcar! ¿Está bien? síganlo vamos ahí que lo dicen a la derecha, a la izquierda en los ojos, arriba en el pecho, a la izquierda ¿Qué dicen? ¡Ahhh! vamos ahí que lo dices a la derecha, a la izquierda de los ojos, arriba en el pecho, a la izquierda ¡Suscríbete al canal!